Cuando mi consola fue la más potente, eso era lo que me importaba. Cuando no es otra, con resgalado, va sobrada. Cuando gano en exclusivos, son lo más importante. Cuando comparo con Nintendo, Sincerz no va a ninguna parte. El ojo humano más allá de las ocho horas de gameplay no mira, agrega un DLC a tu vida. Oh poderosa Sony, tú sí me llenas de orgullo, me das DLCs a mi vida y remasters como el culo. Tú sí que tienes juegos, no como la marca verde, tú cuentas con Kojima y los tóxicos ni con su tía. Servicios como ningunos, tú tienes PS Now, donde está la verdadera retro, años luz del Game Pass. PS4 es la mejor de este mundo, no me hables de 4K que seguro me confundo. El Real Retention es una puta mierda, God of War, el Gotti macho que sin duda se lo queda. Si crees que Switch o Xbox es mucho mejor, es porque de la Play 4 no has sentido su calor. Te compraste el Ciotis o el Nintendo Labo, seguro que eres tan mierda como el puto Calvo. El puto Microsoft no tiene para exclusivos, solo mierda sin almas de barcos y de tiros. Con la Play yo me hago más pajas que con Mia Khalifa, porque todo el mundo sabe que es donde se juegan FIFA's. Y es que todo el mundo sabe que esto es Sony, viva Sony. Nintendo y Microsoft son ambos puta mierda. Esto último no rima, pero es que es verdad. Yo jugaba God of War, como el juego era un 10. Lo jugué una sola vez, y en Wallapop lo dejé. Yo amo mucho mi PS4 y por eso no la cambio, aunque la actualice a la Pro para jugar FIFA como un dios. Yo antes jugaba Nintendo, pero ya no lo hago. Solo tienen Mario, es cosa de niñato. Me da lástima Xbox con Halo, no lo toco ni con un palo. Solo juegan a tiros, como niños. Y yo soy Wito jugando al Coloctiotti. Sentirás solo la esencia, pues me acercaré con gran disimulo. Un poco más y notarás mi presencia, cuando te meta el remaster por el lector. Eso sí, previo a subirte el plus y llenarte a DLCs, caraculo. Y aquí acaban las lecturas de las poesías y raps que me habéis mandado. No son todos, había algunos como el de Quick Rat, que era totalmente imposible. Eran como 3 minutos de vídeo solamente, lo intenté hacer, pero era una burrada. Aún así, agradezco a todos los que habéis participado. Sé que ha tardado en salir el vídeo, ya sabéis con todo este rollo que tenía de lo del strike de YouTube. Pero por fin lo tenéis aquí. Y ahora voy a proceder a dar el ganador de esa copia para Steam de Dead Racing 4. Y el ganador es... Creepy5 Que en Twitter creo que es Diego Carreto, puede ser. Bueno, pues que sepas que ha sido el ganador. Me pondré en contacto contigo en los próximos minutos después de publicar el vídeo. Y te daré tu regalo. Así que muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!